Son tardes o siguen siendo días, tomen sus posiciones, Emanuel ven para acá Gracias maestro, perdón Bueno, les informo que estoy incorporando a Emanuel a sus actividades cotidianas a la casa Es la decisión que he tomado junto con la producción Mi facultad el domingo, como ya lo he explicado, únicamente llegaba a no permitirle que presentara su número musical Pero de eso a expulsarlo, pues yo no soy el que manda aquí Yo soy el director y mi facultad tiene límites Así es que les informo que Emanuel se incorpora a sus actividades normales Se tomarán algunas medidas que en su momento conocerán Que él ya las conoce Les encargo mucho, mucho, de verdad, jóvenes El tema de ser el alguacil de la academia Ninguno de ustedes es el alguacil de la academia Lean entre líneas, como siempre les he dicho Tengan mucho cuidado Emanuel es menor de edad A ninguno de ustedes les corresponde ser el alguacil de la academia Ojo, ustedes me entienden de lo que estoy hablando Entonces, pues nada, a seguir para adelante, conviviendo normal Emanuel sabe que lo que hizo no estuvo bien Y bueno, las medidas pertinentes ya se han tomado Incorpórate con tus compañeros, por favor Pasa la línea Emanuel Y siguiendo con nuestras actividades Les informo que debido a los ajustes que estamos haciendo A nivel producción, a nivel musical Y con la única finalidad, como siempre De que tengamos un mejor concierto el próximo domingo No se van a entregar los temas el día de hoy Porque estamos haciendo eso Ajustes, para que todo esté al 100% El día de hoy se van a abocar a trabajar en un opening En un número con el cual se va a abrir el concierto el domingo Que es tentativo Porque también dependemos De la confirmación de nuestro invitado para el domingo Pero de momento es a lo que se van a abocar a trabajar El día de hoy Y mañana Intentaré que antes de mediodía Podamos entregarles sus canciones Para que puedan proceder a trabajar con sus montajes Gracias jóvenes Gracias maestros Adelante, sigan Gracias Con sus actividades